Bueno, en el barrio, porque era muy linda la vida de los barrios, no como ahora. Hay cosas lindas aquí ahora también, pero era linda porque era así muy familiar. Cabros, teníamos 14, 15 o 20 años todos. Había un club que se llamaba Santiago Rací. Y en ese club nosotros íbamos, por eso digo que era bonito, íbamos los domingos a hacerle barra. En que juegan con otros. Y ahí nos gustó y dijimos, ¿por qué no hacíamos? Ellos hacían actividades sociales muy buenas, arreglaban la calle, hacían encuentros, festivales de la primavera, se elegía a la reina de la población. Era una actividad hermosísima. Entonces a los jóvenes a uno les gustaba eso, por lo menos a mí me gustaba mucho. Y en mi casa todos partíamos el día domingo a hacerle barra al club, la vecina de allá, de allá. Era como una cosa normal de vida bonita. Porque lo pasábamos bien, peleábamos, gritábamos, de todo. Entonces a veces ganábamos, otras veces perdíamos. Pero siempre lo celebrábamos. Y de ahí organizamos el club de amigas Barinia. En esos momentos estaba toda la moda. Barinia era la mujer de Espartaco. Y ahí lo juntamos un grupo, pero antes era terrible porque había que pedirle permiso a las cabras para que pudieran salir. Catorce años había que ir a pedirle permiso. Entonces ahí lo organizamos y ahí me eligieron a mi presidenta del club de amigas Barinia. Y dentro de eso el Partido Comunista, sin quererlo, yo no sabía, el Partido Comunista trabajaba con todos los clubes de amigas del país. Entonces iban a visitarlo y les daban tareas que había que hacer. Ahí conocí a la Gladys Marinho. Ahí la conocí. En el club de amigas Barinia. Ella llegaba, me llamó la atención porque ella llegaba tranquilita, se sentaba en un rincón, miraba, observaba y de repente pedía la palabra. Y nosotros la presentábamos, que era de las organizaciones juveniles. Y era verdad, tenían un equipo nacional, a nivel nacional. Y ella hablaba y decía, lo felicitó y nos dijo que teníamos que hacer tales tareas que el club de amigas Barinia no se trataba solamente de hacer festivales, fiestas, sino que había que ver la cosa ideológica, política. Y en esos momentos ella dijo suavecitamente que trabajáramos por llevarle alimento a los compañeros trabajadores que estaban en huelga el cemento melón. Y ahí empezó mi vida, de meterme en todas las cuestiones.